Quinto día de la novena de Navidad, o de aguinaldos, al Divino Niño Dios. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese, en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio, y en retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna, y mora eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Cuando la Virgen María y San José llegaron a Belén, se encontraron con que no había ningún lugar donde quedarse, ya que eran muchos los que habían llegado para empadronarse. San José lo pasó angustiado y preocupado, porque el niño Dios podía nacer en cualquier momento, y él, que tenía la responsabilidad de padre, no tenía donde recibirle. Sin embargo, no se desanimó, pues sabía que Dios estaba preparando todo para que se cumpliese su santa voluntad. Debemos recordar, tener siempre presente, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es decir, en palabras más simples, la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Ten presente eso siempre, por más difícil que se vea el panorama. Querida familia de Paz y Bien Music, tenemos un papá que es toda sabiduría, un padre buenísimo, que nos quiere más que a nadie. Siempre dispone lo mejor para nosotros. A veces no lo vemos hasta que pasa el tiempo. Así que, mi deber no es dudar, mi deber es creer, mi deber es seguir y luchar junto a él un día a la vez. En esos momentos, en que nos cuesta lo que Dios quiere, porque no comprendemos que sea lo mejor, hemos de tener fe como la tuvieron la Virgen y San José. Debemos repetir en esos casos lo que seguramente diría San José. Hágase, Señor, tu voluntad, que siempre es lo mejor para mí y para todos. Y como lo peor del mundo es rebelarse contra la voluntad de Dios y lo mejor es amarla, ofrezcámosle hoy al niño Jesús todas las contrariedades que nos vengan a lo largo del día. Si las recibimos por amor al niño Dios, tendremos una inmediata respuesta llamada confianza y la mejor recompensa que se llama paz. Definitivamente, uno no es católico para no tener pruebas. Uno es católico para saber vencerlas. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes, especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo harán esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con quien lo guardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspiraciones o gozos de Navidad para rezar la novena en familia. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Oh, sapiencia suma, del Dios soberano, que a infantil alcance, te rebajas sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Oh, Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil, muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Oh raíz sagrada de Gesed, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño, que has sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Ven a nuestras almas, ven lo tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio Sácanos oh niño con tu flanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Ven a nuestras almas, ven lo tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Oh lumbre del oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven a nuestras almas, ven lo tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra, borra nuestras almas Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero amparo Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Rey de las naciones En Manuel Preclaro De Israel anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con su ave callado Ya a la oveja arisca Ya al cordero manso Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Ábranse los cielos Y llueva de lo alto Viene chorro, rocío Como riego santo Ven hermoso niño Ven, Dios humanado Ven, Dios humanado Luce hermosa estrella Brota flor del campo Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Ven ante mis ojos De ti enamorados Vese ya tus plantas Vese ya tus manos Prosternado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Y por último Una de las oraciones Más especiales La oración Al niño Jesús Oh dulcísimo Niño Jesús Que dijiste A la venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y en persona suya A cada devoto Estas palabras Tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Hazlo por los méritos De mi infancia Y nada Te será negado Llenos De confianza en ti Oh Jesús Que eres la misma verdad Venimos a exponer Toda nuestra miseria Ayúdanos Para llevar una vida santa Para conseguir Una eternidad Bienaventurada Concédenos Por los méritos Infinitos De vuestra infancia La gracia La cual necesitamos Tanto En este momento Querida hermana Querido hermano Exponga La gracia Que necesita El favor Que requiere Al divino niño Nos entregamos A vos Oh niño Mi potente Seguros De que podrás Responder A nuestra esperanza Y de que en virtud De tu divina promesa Podrás acoger Y responder Favorablemente Nuestra súplica Amén Oración Y bendición Final Oh San José Y dulce Virgen María Que esperamos Junto a ustedes Con alegría La venida Del Mesías Intercedan Por nosotros De noche Y de día Que el divino Niño Nos cuide Y guarde En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén